Néstor Isidro Pérez Salas, mejor conocido con el alias de El Nini, continúa en el penal de El Altiplano, desde donde sus abogados luchan para evitar su extradición a Estados Unidos. Pese a que El XIX como también es conocido, se encuentra recluido en el mencionado penal hace unos días que en redes sociales comenzó a circular un supuesto audio, que aparentemente habría sido grabado por el exjefe de seguridad de Los Chapitos, en el que presuntamente envía un mensaje a Iván Archibaldo. El mensaje de audio fue supuestamente grabado desde el penal de El Altiplano y posteriormente se difundió a través de las diferentes redes sociales, donde decenas de internautas han comenzado a analizar la veracidad de la grabación. Cabe destacar que El Nini fue detenido el mes de noviembre del pasado 2023, luego de un fuerte operativo del ejército, en coordinación con la Guardia Nacional y Fuerza Aérea. La nota de voz, que presuntamente fue grabada por Néstor Isidro, estaría dirigida a Iván Archibaldo, actual líder de Los Chapitos. En el mensaje, se escucha a un hombre quien presuntamente sería El Nini jurando lealtad al hermano de Ovidio Guzmán, esto mientras rompe en llanto y se le quiebra la voz. Primero que nada quiero decirle que lo quiero mucho y le mando un abrazo desde aquí, el penal de El Altiplano, Estado de México, se podía oír decir al sujeto que aparentemente sería el 19. Que les quede claro que hay 19 para rato, y la camisa no me la quito nunca, porque esa camisa de Los Guzmán me la tatué hace 14 años y es para siempre. Se escucha en el mensaje de voz presuntamente grabado por el Nini. Tras hacerse público el video, que comenzó a difundirse desde la mañana del pasado lunes, 15 de abril, y hasta ahora no se ha podido confirmar la veracidad de la grabación, han surgido diversas hipótesis, donde algunos internautas aseguran que la grabación es falsa y podría haber sido generada con inteligencia artificial. Por su parte, las autoridades aún no se han pronunciado al respecto, por lo que la veracidad del mensaje no se ha confirmado ni desmentido. Cabe mencionar que esta misma grabación fue recientemente utilizada en un corrido titulado desde la prisión 19 del grupo Cartel, donde se detalla la vida que lleva actualmente desde prisión. Así empiezan mis hazañas de una prisión muy lejana, mi vida se ha dado un giro y ahora me encuentro en el piso, de una me siento normal y de una estoy deprimido, lo que me saca del hoyo es ver fotos de mis hijos. Por otro lado, a través de un video, Mark y Tostoyes también habló del mencionado corrido, que lo hizo para el mismo y relata la vida que está llevando ahí donde se encuentra. Asimismo, aseguró que sigue firme su amistad con Néstor Isidro Pérez, y que muy seguido va a platicar y convivir con él. Yo voy y lo miro, muy seguido, platico con él, convivo con él, allá donde él está, he tenido que le echen muchas ganas, él es un humano que le va a dar como cualquier otro. Adiós. Adiós. Adiós.